¿Qué es la Comisión de Régimen Económico? Pero comenzamos por el principio, por lo que ya conocemos, las medidas económicas. ¿Hacia dónde estarían apuntando estas medidas económicas de acuerdo al presidente de la Comisión de lo Económico en la Asamblea Nacional? Carlos, buenos días, buenos días ciudadanía. Efectivamente no se advierten como un programa económico. Yo creo que ahí hay un problema metodológico que debería ser resuelto, digamos, con el paso del tiempo, en reconectar efectivamente el Plan Nacional de Desarrollo con las medidas económicas que permitan el cumplimiento de las metas de desarrollo. Me advierto yo tres conjuntos de medidas, unas medidas que son positivas, que advierto positivas, aquellas relacionadas con el incremento de esos tres puntos que se perdieron sobre el impuesto a la renta para los grandes capitales del país. Ha advierto de manera interesante estas medidas arancelarias que buscarían, digamos, combatir mecanismos de trampa que se le han hecho, digamos, en la declaración de cierto sector importador. Hay un segundo paquete de medidas que hay que mirarlas bien porque preocuparían un poco. Se ha hablado de nuevos contratos, nuevas formas de contratación. Siempre hemos dicho que para nosotros un punto rojo, digamos, una línea roja son los derechos laborales, que no haya renunciamiento ni mancha atrás en eso. La repatriación de capitales creo que tiene que ser muy bien vista, creo que hay que mirarla con mucho cuidado. Cuidado y atraemos o buscamos atraer capitales, ¿no es cierto?, reñidos con los mecanismos legales, ¿no es cierto?, vinculados con narcotráfico, vinculados con corrupción, vinculados con lavado. Y finalmente, Carlos, advierto un tercer conjunto que a mi juicio son medidas faltantes. Sobre todo estoy pensando en algunas encaminadas desde el sector financiero. No vemos que haya una, o al menos no se ha anunciado, que haya una necesidad de limitar o controlar los costos de los servicios financieros. Más aún a sabiendas de que entraría la banca privada a manejar el dinero electrónico, billetera electrónica, como han llamado de ellos. Y también para reactivar plenamente la economía necesitamos hacer más accesibles las tasas de crédito, sobre todo en el sector hipotecario y el productivo. Más o menos así veo el conjunto. Ok, comencemos entonces. Impuesto a la renta. Tú dices, ¿te parece interesante regresar a los niveles del 2010? Pero sin embargo, de aquello, este incremento de tres puntos de impuesto a la renta no es generalizado. Hay exoneraciones para algunos sectores de la economía. Por ejemplo, aquellas que facturen hasta 300 mil dólares o aquellas que emprendan o realicen emprendimientos nuevos dentro de estas características estarían exonerados por dos años. En ese sentido, pero también se habla de una disminución progresiva del impuesto a la renta para volver a los niveles actuales, que sería del 22%. Bueno, sobre todo esto último me ha parecido una contradicción. Digamos, yo sí siento que hay algunas cosas que en el discurso falta aceitar, digamos, del presidente hasta ese anuncio, pero la ministra García dice que se irá disminuyendo con el tiempo. La pregunta entonces sería, bueno, entonces, ¿para qué hacemos el incremento ahora si cada año va a disminuir un punto? A mí me parece, Carlos, yo lo veo desde esta forma, que en este momento la economía tiene una realidad que está marcada por, del total de ingresos tributarios, el 51% proviene de ingresos redistributivos, de impuestos redistributivos como el impuesto a la renta, y el 49% de impuestos regresivos como el impuesto a la renta. Creo que hay que dejar esa relación. Si de alguna u otra manera en el plan de gobierno el eje central o uno de los ejes centrales va a ser el plan de una vida, y si la constitución tiene consagrados un conjunto de derechos que no son dádivas, sino que son derechos, eso no puede existir sin un pacto fiscal. Así que me parece que si se va a hacer el esfuerzo hoy, en este año, porque esa recuperación de tres puntos del impuesto a la renta, recordemos, ya estaba antes del 25% del impuesto a la renta, se eliminó buscando que sea un incentivo para dinamizar actividades productivas. ¿Quiénes se han visto beneficiadas? Tengo entendido que lo que se han visto beneficiadas son grupos pequeños de economías altamente concentradas. ¿Amerita sostener entonces eso? No. Lo que están haciendo es una lógica de, para ventas menores a 300 mil dólares al año, sí mantengo ese beneficio en procura de no afectar a ese sector, que también es gran generador de ingresos, gran generador de empleo. Yo he visto con preocupación de parte de ciertos sectores gremiales que dicen que solamente el gran capital es el gran generador de empleo. No. En el pequeño capital, en el mediano y el micro, se resuelve más o menos el 60% de la generación de empleo en el país. El tema es que para que sea sostenible y que tengamos tendencia de crecimiento, tendríamos que generar encadenamientos productivos entre el micro, pequeño, mediano y grande. Por eso es que es importante sostener políticas de Estado que en algún momento estuvieron enmarcadas en el tema de la matriz productiva. Al final del día, Carlos, nosotros tenemos un problema estructural. Uno, es el tema de la dolarización, que siendo una ventaja hace que cuidemos el sector externo, si ya nos vamos a referir a eso. Y dos, seguimos siendo una economía caracterizada por exportar bienes primarios, pero importar bienes secundarios, industrializados. Hacia donde debe caminar el país es hacia exportar los bienes que tengan un valor agregado. Y esto implica que conectemos bien las condiciones estructurales que se han ido generando en estos años. Matriz energética, por un lado, condiciones favorables, ¿no es cierto?, para la competitividad y la productividad, por el otro. Y que busquemos que sigamos en la ruta de tener una economía con mayor valor agregado. Pero ese cambio de la matriz productiva es un cambio que deja muy largo plazo. Se lo vino hablando desde los 10 años pasados. Y se requiere recursos económicos y se requiere un cambio en el entorno productivo también. ¿Qué tan factible es? Porque lo cierto es que mientras se pueda hacer realidad ese cambio de la matriz productiva, tenemos que trabajar en el corto y en el mediano plazo para apuntalar un crecimiento económico. Y por eso me parece bien que de alguna u otra manera no vulneremos, digamos, pactos fiscales que son importantes. Me parece adecuado que siendo la dolarización, o teniendo la dolarización como talón de aquí al sector externo, es importante esto que se ha planteado, digamos, un combate a mecanismos, ¿no es cierto?, tramposos respecto al reporte de determinadas importaciones. Efectivamente, si una corbata se está reportando, digamos, en aduana en 17 centavos, pero se la vende en 17 dólares, si un par de zapatos en aduana se lo está reportando en 5 dólares, pero ese mismo par de zapatos se lo vende a 40 dólares, los niveles de utilidad y ganancia están siendo del 600, 700, 800 por ciento. ¿Ya? ¿Por qué? Hay que combatir entonces eso, hay que combatirlo. ¿Por qué no pensar en una lógica de, digamos, consolidar y asegurar la ganancia, ¿no es cierto?, de algún importador con un porcentaje incluso mayor, pero si te están trampeando, incluso que el Estado pueda quedarse, digamos, con esa mercancía que está viniendo de manera dolerosa. ¿Pero no están pagando justo por pecadores en ese momento y no estamos afectando el tema de competitividad? ¿Cuándo tendríamos que tener claro que importaciones también tienen que ver con materia prima y bienes de capital que incentivan la producción nacional? Siempre toda generalización es odiosa, por eso me parece que el reto del gobierno es focalizar bien dónde se está generando esa importación que le está generando perjuicios al Estado, por falta de declaración adecuada. Por eso, Carlos, me parece que lo que sí hay que tener atención es que a la importación que no tiene sustituto nacional, ¿no es cierto?, digamos, dejémosle tranquila, a la importación que es materia prima para el encadenamiento de otros sectores, dejémosle tranquila, pero sí tenemos también alguna importación, por ejemplo, de mala calidad, tenemos alguna importación, por ejemplo, que sí tiene sustituto nacional, tenemos alguna importación, por ejemplo, que te golpea industria nacional, y si al final del día lo que los ecuatorianos quieren hoy por hoy como elemento principal, Carlos, es la defensa del empleo, la defensa del empleo también se lo hace protegiendo tu sector que te genera empleo. Y entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, apuntalar adecuadamente, en los equilibrios adecuados, me parece, ¿no?, la industria nacional creo que es un tema importante. Por eso es que esa industria debe verse beneficiada también, por ejemplo, del acceso a factores productivos como el crédito, de las facilidades de competitividad, y tener una economía mayor, más productiva. Pero en ese sentido, el sector comercial argumenta que son grandes generadores de empleo. Vamos, digamos, el tema no está en pelearse con un sector, el tema está en encontrar que no todos los sectores van a tener igual de privilegios, digamos, en este tipo de economía. Una economía como la del turismo, por ejemplo, es una economía que hay que dinamizar 100%. ¿Por qué? Porque te atrae inversiones. Y son recursos rápidos. Efectivamente. Un sector externo, ¿no es cierto?, donde las exportaciones ingresen más dólares que las importaciones que sacan más dólares, ¿no es cierto?, eso es lo que te toca beneficiar. Sector de la construcción, que es alto generador de empleo. Es, de alguna u otra manera, un paquete que tienes que hacer. Yo creo que aquí hay un problema político también, que al haberse planteado el diálogo como se planteó, las expectativas de todos los sectores han estado en el 10, ¿no es cierto?, y no puedes en política pública responder el 10 de todos los sectores en esas expectativas. Ahora, hablemos de la competitividad. Después del anuncio de las medidas, del plan de medidas, hubo una reacción, sobre todo en el sector empresarial, de los medianos para arriba realmente. Pero esto genera una cierta presión, casualmente, por esta expectativa que tú mencionas. Pero arreglamos seguido, el presidente de la República convoca a este Consejo de Competitividad, que significa, no todo pasa por el sector tributario, también hay que hablar de competitividad en términos de reducción de la estructura de costo de nuestro sistema productivo. Pavel Muñoz. Digamos, creo que estuvimos caminando en los 10 años anteriores, por eso es que es importante tener políticas de Estado. Yo conversaba este fin de semana con el director del Servicio de Rentas Internas y haciendo una visión, digamos, retrospectiva, veíamos cómo las bases que se sentaron en el Servicio de Rentas Internas en 1999 tienen frutos hoy en una recaudación, ¿no es cierto?, que es más pertinente, una recaudación que cumple principios, en una recaudación que le da recursos al fisco para sostener sus derechos. Si esto tomó 18, 19 años, ¿no es cierto?, es de eso lo que toman las políticas de industrialización, es de eso lo que toman las políticas de cambiar la matriz productiva del país. Yo he visto cómo los sectores, digamos, industriales, presentan una gráfica que habla del componente del sector industrial en el producto interno de la economía, en el peso de la economía. Siempre ha estado entre el 11 y el 13%, no ha sido variable, ¿sí? Entonces significa que las condiciones estructurales que ha sentado en el país de estos años tienen que aprovecharse para eso. El sistema vial, el sistema de telecomunicaciones, la matriz energética, permiten que haya reducción de alguna u otra manera en ciertos costos de la producción. En los temas de la tarifa eléctrica, por ejemplo, siempre en su momento se pensaron que llegaran a un punto de cuatro centavos, ¿no es cierto?, el kilovatio, una vez que estén funcionando, digamos, las ocho centrales hidroeléctricas. Así que yo creo que es complicado, Carlos, que cuando uno quiere, digamos, refrescar el agua, ¿no es cierto?, de la tina, el problema que pueda tener es botar el agua de la tina con todo niño adentro, digamos, ¿no? Entonces esto es una cosa que me parece que el país no debe darse, no debe cometer ese error. De ahí que la pedagogía que debemos tener sobre el diálogo, ¿por qué hay que tener una pedagogía? Si no, lo que he visto es que sectores que estaban absolutamente favorables con el diálogo, hoy están críticos al diálogo. ¿Por qué? Porque no ven vistas reflejadas todas sus expectativas. Es difícil que en la estructuración de un paquete económico termines consolidando y respetando todas esas expectativas. Lo cierto es que hay que poner el pie en el acelerador para proteger nuestra economía y asegurar un crecimiento a la economía, porque el objetivo final debe ser la generación de empleo, disminución de la iniquidad y erradicación de la pobreza. De ahí que consiste, de ahí que es necesario ese plan de desarrollo que esté relacionado con el programa económico. Ahora, la repatriación de capitales. Es importante que lleguen capitales, ya sean locales o ya sean extranjeros al Ecuador, pero hay un proyecto de repatriación de capitales que está orientado a incentivar con la exoneración del impuesto a la renta durante cinco años. ¿Cuál va a ser la posición de la Comisión de lo Económico en la Asamblea Nacional Legislativa? En este caso de cautela, en este caso de cautela, por dos razones. Primero, no todo país que ha hecho una ley de este tipo ha tenido éxito. Ya, has tenido países donde a pesar de tener la ley no has tenido éxito. Segundo, cuidado y atraemos capitales, no es cierto, reñidos con elementos fundamentales, digamos, de la ética y la legalidad del país. ¿Qué pasa si en eso capitales de blanqueo, qué pasa si en eso capitales vinculadas con el narcotráfico, con temas de corrupción, o lo que se ha criticado tanto, digamos, en los últimos años que es el mantener los capitales en sitios offshore? Si es que es un capital que regresa para propósitos productivos, de acuerdo. Pero también hay otro elemento que habría que cuidar es que no te genere una distorsión entre aquel sector empresarial que sí mantuvo todo este tiempo su capital aquí, haciendo reinversiones, generando empleo, y aquel otro que puede venir, no es cierto, y les vas a dar unas ventajas que no le estás dando al que se quedó aquí. Entonces, a los que apostaron por el país, no es cierto, les vas a dar el mismo trato. A los que sacaron sus capitales, digamos, los últimos cinco, seis, siete años, no es cierto, les vas a dar exoneración de cinco años del impuesto a la renta. Hay un trato discriminatorio entre el uno y el otro, ¿por qué no darle más ventajas incluso al que estuvo aquí? Así que es un tema, creo que no hay que cerrarse a la discusión, evidentemente. Al que apostó por el país. Exactamente, al que apostó por el país. Ahora, un tema que preocupa a Pavel Muñoz y al tema ideológico de Alianza País es el tema de los tipos de contratos. No se está hablando de flexibilización, se está hablando de defender los derechos de los trabajadores, pero se está hablando de tener contratos específicos para determinados sectores de la economía, como por ejemplo agricultura y turismo. Sí, el problema con todo lo que hemos hablado, Carlos, es que no estamos viendo todavía la letra fina, digamos. Yo como presidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario, al final lo que tengo es que leer el texto para saber, no es cierto, si es que estas posiciones se ponen en firme o varían un poco. Mientras no sepamos esto, yo creo que el planteamiento es estar de acuerdo con mecanismos que busquen una adaptabilidad de la norma en determinados sectores, no es cierto, pero estar absolutamente en contra de aquello que pueda significar, digamos, posiciones regresivas respecto a los derechos en el caso del trabajo. El hecho de que en estos años se haya eliminado la tercialización es una cosa fundamental, pero también hay que entender que hay determinados sectores, hace un rato señalaba yo el tema del turismo, que tienen una dinámica particular. Cuando tú tienes en el caso del turismo, por ejemplo, feriados, seguramente debes tener la posibilidad, no es cierto, de que en esos feriados incorpores gente que no es parte de tu nómina, sin que violente la dinámica laboral ni los derechos laborales. Con lo cual, en este caso también me parece que hay que ver exactamente qué es lo que viene, digamos, en esta perspectiva de contratos que busquen adaptar la norma. Nosotros, flexibilización, renunciamiento de derechos, no es cierto, las posiciones que siempre se ha criticado, para no afectar a los trabajadores, son cosas que sí las tenemos claramente en firme. Y ya para terminar, Pavel Muñoz, la ministra de Industria ha dicho que la meta es incrementar 2% de participación del Producto Interno Bruto para el sector industrial, lo cual significa producción nacional y empleo. Y como parte de esa estrategia habló de las agendas de desarrollo por especialidad en territorio. ¿Cómo ves ese plan táctico de la ministra? Creo que hay que, en el país en los últimos 10 años se ha implementado también de todo, Carlos, con lo cual me parece que la táctica que se escoja para que eso funcione efectivamente es fundamental. Ya hemos hablado antes de encadenamientos, ya hemos hablado de productividad, ya teníamos agendas territoriales, con lo cual esto que me señalas respecto a lo dicho por la ministra no es inventarse el agua tibia, eso está ahí. Yo creo que el acierto, que de alguna u otra manera me parece que ahí sí hay dificultades en haber generado un discurso, digamos, lo suficientemente consistente que conecte lo que se ha tenido con lo que hay que corregir y con las perspectivas de futuro es lo que yo siento que no se ha dado adecuadamente. ¿Qué es lo que tienes que recoger de los años anteriores, no es cierto que es fundamental? Digamos, las condiciones estructurales para que el país aproveche eso en un tipo de economía que justamente cumpla la meta que dice la ministra. Pero si de alguna u otra manera tu posición es y tu discurso en la práctica es el no reconocimiento de eso, el no aceitar, digamos, estos elementos entre lo que tenías que hacer, lo que tenías que corregir y lo que tienes que proyectar, me parece que va a tenerse sobre todo, diría yo, una dificultad en venderle al sector privado una posición que termine siendo consistente. Si uno mira entre las expectativas del diálogo económico, productivo y tributario con lo que ha sido la agenda de determinados medios de comunicación en las dos últimas semanas, hay un elemento clave también y claro, Carlos, en el sentido de, fíjate que ahora te critican lo que está planteando el gobierno y te ponen una sola cosa en la mesa, ¿no es cierto? Digamos que el presidente cese al equipo económico. Primero hay que decirles que el presidente toma esas decisiones y que hay que tener respeto con quien él elige, digamos, en la parte de su equipo, o sea, económico, productivo o social, lo que fuera. Pero ya te das cuenta cómo el sector productivo empieza con este tema. Sí, aquí hay un problema sociológico, Carlos, que no se ha querido ver, siempre se ha visto desde el lado económico, hay un problema sociológico. ¿Tiene también ese sector una cultura de consenso? ¿O simplemente aceptan que lo que toda su agenda es lo único que tiene que estar reflejado ahí? Y ya para terminar, Pablo Muñoz, ¿sienten que este plan de medidas económico responde a la esencia ideológica del proyecto político de Alianza País? Digamos, no se vulnera, pero siento que falta presentar las cosas con esa mayor consistencia de decir, este es el programa económico para estas metas de desarrollo. Ahí me parece que hay un descalce, digamos. Yo al haber sido secretario de Planificación en algún momento, ¿no es cierto?, tengo claridad de que necesitas tener claridad sobre tus objetivos, ¿no es cierto?, en los próximos cuatro años, claridad sobre cómo tus medidas económicas apuntalan estos objetivos. Y a mí me parece que ahí hay que ver con precisión dos claros ejes. El tema social vinculado con el Plan Toda Una Vida, donde hay que ver cómo se cargan los recursos. A nosotros nos llega a finales de este mes seguramente la reforma presupuestaria, hay que ver eso. Y el tema económico, que es el que siento que no tiene esa contundencia, digamos, en el social. Por lo menos sabemos, Plan Toda Una Vida, ¿no es cierto?, te protege toda una vida con este tipo de políticas. En el plan económico, me parece que no ha sido tan claro y diáfano el discurso del ámbito productivo y cómo entonces la política económica apuntala a estos objetivos productivos. Pablo Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros hacemos otra pausa y regresamos con Joaquín Osales, representante de UNICEF, para seguir con el análisis del acoso y abuso sexual en niños y adolescentes. Venimos de izquierda. ¡Gracias!